Buenas noches con toditos, con los papitos en primer lugar, la familia, los amigos, toda la familia en general que se viene esta noche para homenajear de alguna manera a los reyes del hogar, a las personas que de alguna u otra manera cumplen un papel muy importante dentro de la familia. Quiero que sepan todos los papitos que están allá en esa mesa, que para nosotros son muy importantes, aunque a veces no lo decimos, pero realmente son muy importantes y para todos, pues reciban un gran abrazo de parte de todos y que viva el Día del Padre. ¡Que Dios! Y sigámonos pues, ¡salud! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y también, pues, desearles que sigan siendo los mejores padres y a las madres, que también somos padres y madres, también un bonito día especial para ustedes. Para que digan salud, más que sea con colito, lo importante es brindar, ¿no es cierto? Así es que vamos a cantarles unos temitas porque luego les van a hacer bailar, porque parece que han estado bailando ya full, ¿no es cierto? Ya no están cansados. ¿Desde qué hora están bailando? Desde ayer, ¿usted? Todavía falta mañana, tranquilo. Esto viene con mucho cariño para ustedes y dice así, maestro. Se tomó una poción mágica. Bueno. Bueno, vamos a ver, ya saben, como estamos en esta noche tan especial para Marilu, es un placer enorme poder compartir con todos ustedes. Entonces, también ellos traen unos premios para regalar, sí, pero vamos a ver dónde está el grupo más alegre, el grupo más chévere o los padres más alegres de esta noche. Para decir salud, para bailar, para cantar, ya saben, pero lo que me iba encantando, sí. Ahora sí, yo quiero que brindemos un aplauso al DJ, pues no es cierto. Gracias. Bueno, vamos. Bueno. Bueno. Bueno, bueno. Bueno. Vamos a cantar. ¡Anda es la masquería. ¡Adiós! 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 Quise probar tu pasado y recoger las caricias del Perín Quise verte ver mi vida en blanco para empezar de nuevo junto a ti Pero no vas a hablar que ya es mi lado que lo muestro, que lo muestro ya no puedo continuar No sé si soy valiente o soy cobarde Quieres de tanto ir, ponerte a cantar Llamarte con nuevas pasas en la luz con la esperanza que buscas en mi corazón ¡Adiós! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El propio corazón al lado Por lo que suerte le caeré La vez que con su alma le entregare Es por la suma yendo El que no es mi amor Por eso deja mi ser yendo La carro más alto La carro más alto no agarró, bajo a dentro no agarró, bajo a dentro No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.